Todos los castos enamoramos Aquí hay amor 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 Si lo que costuma sube Cuando toda la mano vuelve a mirar las nubes Parece que me diga que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se puede comparar con algo tan especial Nada de esto al tiempo He demostrado que la cosa buena llega en cualquier momento Yo no imaginaba que conocer algún día es de sentimiento Una amor pura y natural Digno para mirar No me despierto así Lleno de un consello de gris No me despierto así Yo no quiero ir a mi amor Yo no no me diría Yo no me enamoraría Y así como un buen río A un sufrimiento lo pasaría Masa chica y la iglesia En ría Al corazón De un hombre como siempre Y a la amarilla es bonita Mi doña bonita Mi dulce princesa Naciendo en las nubes Cuando tú me abrazas Y siento tu duelo Sustando del cielo Si tengo deseo, no lo haga tan peor Mi sueño no brilla, al siguiente deseo Se queda tejida, la frase se quiera Por eso el espacio se dice encerano Cuando hasta los mundos más nos enamoramos Aquí hay algo, mi niño y tu vida 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 En ningún momento, nosotros tenemos que ver Aquí hay algo, mi niño y tu vida Por eso el espacio se dice encerano Cuando hasta los mundos más nos enamoramos No solo nunca, no solo también ¡Gracias!